Ramiro Vázquez de la comunidad de Octavio Ortiz, mi cargo es técnico del equipo de fútbol playa La Canoa. Sí, es un reto que como equipo nos ha atraído bastante. Es un equipo Navarra de Santiago que nos ha gustado enfrentarlo porque aprendemos y nosotros estamos en un proceso de aprendizaje también y con esa motivación de aprender de esos grandes equipos estamos preparándonos para dar nuestro mejor desempeño como equipo. La mentalidad que llevan es una mentalidad positiva, jugar, divertirse, buscar el gane ante este equipo y ese positivismo que debe de tener cada jugadora se alienta en cada trabajo que se hace. Variamos constantemente los entrenos, entrenos suaves, técnicos o a veces entrenos tácticos. En esta ocasión estamos trabajando la parte de definición que es algo que necesitamos como equipo. El equipo fútbol playa La Canoa tiene como base fundamental crear los pilares para futuras generaciones porque tenemos también una base de señoritas que están trabajando y este perfil que tenemos ahorita viene a potenciar cada etapa de las comunidades que ahora se aglutina en este equipo. En nuestra zona es un trabajo que estamos expandiendo. Somos más de 20 comunidades las que estamos acá y hemos seleccionado a las señoritas que más les gusta la modalidad. En su mayoría viene en bicicleta y eso es motivacional también para este equipo. Sabemos el esfuerzo que pone cada una de las jugadoras para poner en alto el nombre de las comunidades del Bajo Lempa. Indes, construyendo el camino.